Tiene ningún daño neurológico, gracias a Dios, nunca lo tuvo, está perfecto. Bueno, aparte de eso, Salvador nació con pujo, entonces uno de cada cinco niños nace con pujo. ¿Qué es el pujo? Entonces el pujo es que los niños empiezan a hacer... Se ponen morados, y yo no sabía que existía el pujo, y yo... Si no es que uno de cada cinco niños, Salvador nació con pujo, por eso es un niño muy especial. Después del pujo, que le duró dos mesecitos, porque eso se quita solo, no hay nada para el pujo, el pujo se quita solo. Entonces, ¿qué hay que darle? Paciencia, amor, cargarlo, porque además él solo se tranquilizaba cuando yo lo tenía cargado, entonces yo más o menos pasaba las 24 horas del día con él encima mío, y después del pujo, cuando le hacen todo lo de su cabecita, no, es que Salvador tiene tortícolis, y yo... Un niño, sí. O sea, aparte de eso, tenía tortícolis, y yo, ¿qué es tortícolis? O sea, ¿cómo que tortícolis? O sea, tortícolis... Es como cuando uno... No, es tortícolis gestacional. Uno de cada cinco niños, Salvador, nace con tortícolis gestacional, es por una posición que los niños adquieren en la barriga, y si esa tortícolis gestacional no se trata a tiempo con terapia, los niños, después de muchos años, tienen problemas, primero se tuercen, y tienen problemas de... Al caminar, tienen una cantidad de problemas en sus vértebras, y toca operarlos, cuando tienen 7, 8, 9 años. ¿Quién le dice eso a uno si no es un especialista, si no es un neurólogo, si no es un médico? Entonces, ahí es cuando yo decía, Dios mío, mi hijo está bien porque lo puede sacar adelante, pero esa gente que no puede sacar adelante a sus hijos... Bueno, pues los motores tuyos, Caro, son salva, y Mati, que llegó acá con su dinosaurio, que no le puede faltar, pero yo les digo que yo todos los días le digo a Caro, Caro, tú eres luz, y de verdad un ejemplo para muchas mujeres en este país, que somos mamás, y las que queremos tener fuerza para seguir adelante por nuestros hijos. Precisamente quiero preguntarte, ¿qué es Salvador de Sueños? Yo sé que esto viene de la misión tan linda que tiene tu hijo acá, porque creo que viene a ser grande, y que si Dios lo ha cuidado tanto, y te lo mandó así, y de verdad, es porque es un niño especial que viene de una misión enorme en este mundo. Bueno, Cris y Lau, bueno, Salvador de Sueños nace cuando empiezo a vivir todo este proceso de Salvador, y yo le digo, bueno, uno como mamá hace todas las promesas del mundo, desde no vuelvo a comer dulce en mi vida, más o menos, porque yo soy la más dulcera del mundo también, hasta todo lo que a uno se le ocurra, porque uno quiere que sus hijos estén bien, y cuando empecé a ver que tantas mujeres me escribían y que se identificaban con tantas cosas, yo dije, esto tiene que ser un mensaje, tiene que ser por algo, y tiene que ser para algo. Y dije, bueno, Dios, yo voy a sacar una fundación donde yo pueda ayudar a muchas familias y muchos niños en Colombia, que por demoras de los temas de salud, porque las EPS los demoran en las citas, en atención, pues un problema que se puede solucionar a tiempo te va a cambiar la vida, no solamente de un niño, para bien o para mal, sino de toda una familia, para bien o para mal. Lo de Salvador se detectó a tiempo, y gracias a Dios, para nosotros como familia, nuestro hijo está bien, pero la historia hubiera podido ser otra, completamente distinta, y eso te cambia la vida, a todos, a todo el núcleo familiar, por completo. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo, no es temas políticos, porque a mí no me gusta la política, no se trata de dividir este país, porque ya está muy dividido, pero sí de crear como una fuerza conjunta, donde muchas personas nos podamos unir, yo sé que no es mi responsabilidad, yo sé que no me toca, pero sí lo quiero hacer, o sea, hay que hacer algo para que la gente en Colombia, los niños puedan tener calidad de vida y puedan tener calidad de salud, o sea, que si les tienen que hacer un examen, se los puedan hacer inmediatamente, que si les tienen que hacer una terapia, la puedan hacer inmediatamente, pero no, es que la EPS hay que esperar un mes, dos meses, tres meses, y resulta que en tres meses, si el niño tenía una hidrocefalia, y la hidrocefalia, el agua le entra al cerebro y le empieza a generar problemas neurológicos al niño, desde que puede quedar con una parálisis, hasta que puede quedar ciego, y eso te cambia por completo la vida. ¡Gracias!